Después del huracán Otes, ya hemos recibido seis cruceros, a pesar del huracán, acumulando más de 13 mil visitantes, y al cierre del año se espera el arribo de tres navíos más, donde demostramos que Acapulco está de pie. El turismo es, sin duda, es nuestra palanca de desarrollo, no tenemos otra industria que no sea la industria del turismo, y a esta hay que seguir invirtiendo, hay que seguir trabajando en todos los aspectos en la ciudad. ¡Gracias!